Bueno, Zenlex tenemos una resistencia importante en los 37,22 y lo tenemos cotizando en 35,83. Zenlex sí tiene un recorrido muy amplio hacia arriba, sí que puede claramente llegar a esas zonas de máximos de 61,90, pero ahora mismo lo que está es bregando por salir de esta zona aproximadamente de los 39 euros donde veríamos efectivo ese cambio de tendencia que viene siendo bajista pues desde hace, os voy a decir con exactitud, a ver si puedo verlo correctamente, desde el 18 del 8 del 21, desde el 18 del 8 del 21 que ya es tiempo, vemos una ruptura de esta directriz alcista y se enclava en una zona muy complicada,